Muy buenas gente, soy Laiva y bueno, hoy en este tutorial va a ser un tutorial para iniciados, un tutorial en el que yo creo que es lo que tenéis que saber cuando empezáis el juego. Primera, porque como no está en español, si no sabéis los idiomas que está el juego, va a ser un poco complicado. Y yo quiero que a este juego lo juguéis. ¿Por qué? Porque es un juego 10, un juego de cracks. Es un juego que vale mucho la pena. Y bueno, yo lo que os voy a hacer es este tutorial para que conforme empecéis a jugar lo tengáis todo claro. Bueno, pues vamos a empezar por la parte de arriba. Nos estaréis dando cuenta que hay una barra, donde ahora mismo sale una W y una N. Eso nos está diciendo nuestra ubicación. ¿Dónde estamos? Si estamos ahora mismo, por ejemplo, estamos en el sur, saltamos en el este, en el norte y el oeste. Esto nos va a indicar como si fuera una especie de brújula. ¿Veis que arriba nos van saliendo cositas? Pues esto al final es un poco lo que nos vamos a encontrar cuando estemos haciendo las cosas. Si hay una... Mirad, por aquí. A ver dónde estaba. A ver si se me ha alejado. Miradla. ¿Ves? Ese especie de rombito que hay ahí arriba. Esos son misiones. Es una misión diaria. Siempre tenemos que guiarnos por esa misión. Por misión de aquí. Mirad, como estamos hablando de cómo guiarnos por ahí arriba, os voy a decir cuál es la principal de la zona. La principal de la zona siempre es esta que yo tengo ahora mismo marcada. Este rombo. Este nos está diciendo que esta es la misión principal de la zona. O de la historia. La misión principal de la historia. Tenemos que... Si queremos adelantar con el lore, adelantar con las misiones, tenemos que seguir ahí. Siempre tenemos que guiar esta. Cuando aparezca arriba, seguirla siempre. Bueno, vamos a empezar ya con lo que corresponde. Os he dicho que la barra de arriba es muy importante. Aquí nos va a salir todo. Y ahora nos vamos a otra cosa muy importante que tenemos que tener muy claro para no perdernos y saber lo que estamos haciendo. Esperad. Me voy a alejar un poco de aquí. Y vamos a lo claro. Mirad. Vamos a abrir el mapa. El mapa en PS4, porque yo soy un jugador de PS4, lo abrimos con el botón este central tipo joystick. Ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Nos saldría esta pantalla. En Xbox o en PC, seguramente son otros botones, pero yo no lo tengo... No lo sé. Yo estoy hablando ahora mismo de PS4. Abríamos el mapa y haríamos con el L3. En donde pone Legend. En Xbox hay otro botón y en PC seguramente otro tecla o lo que sea. La abrimos. ¿Veis? Aquí nos están saliendo cosas. Importante. Nosotros somos la flecha azul. Si estamos en un grupo, veréis que hay otro, una V para arriba y el líder del grupo es el de la corona. Cuando hacemos PvP, en Ciro, Dily, Imperio y todo esto, o en las Dungeons y todo, hay que seguirle. Es una orden principal de seguir siempre al líder, porque se supone que es el que sabe. Si no seguimos al que sabe, pues más vamos. Y luego todo esto es un poco un glosario de lo que nos estamos encontrando en la zona. Mirad. Yo, por ejemplo, me pongo aquí dentro y si hago L3, me va a salir otro glosario. Esto es toda la información que llegamos a tener en la zona donde estamos ubicados. Esto hay que tenerlo muy claro cada símbolo lo que es. Yo os voy a decir eso un poco por encima ahora, para que lo tengáis un poco claro y no os perdáis. El player, ya os lo he dicho, en Travel, la primera, donde pone Wise City, Wise, no sé ni cómo se pronuncia, Wise Sydney o algo así, bueno, la que veis, la primera de Travel, es que a mí no sé cómo se llama. Es que ni pronunciar inglés me cuesta muchísimo. Bueno, es un teletransporte. Eso es importante para ir de un punto a otro de zonas. El siguiente dock, son temas de barcos, para transportarnos en barcos, caravanas, para transportarnos en caravanas, y housing, casas, casas nuestras, casas que podemos comprar. El siguiente, Merchant, Mercado, el primero es Marketplace, donde tenemos, eso es una zona de mercado, donde nosotros podemos adquirir cosas. La siguiente, donde pone in, son posadas, sitios donde le pegaremos, hincaremos el codo. Alchemie, el tema de alquimia, el tema de profesiones, encantamiento es la siguiente, Clotier, la siguiente, es tema de trabajo, sobre el tema de telas y cosas así, también son profesiones, Woodworking son profesiones, Blacksmith son por ver, Blacksmithing, vale, no, eso es una zona donde nosotros podemos, donde pone Blacksmithing, es una zona donde están las profesiones. Ese símbolo, esa flamita, son donde están las profesiones. Wildtrader, es una zona donde podemos comprar material, que venden otros jugadores. Y Funisher, aquí directamente, yo no lo utilizo mucho, porque no soy, creo que es el tema del housing, tema de hacer casas, de comprar artículos de casas, pero yo no me dedico a esto, en este juego, no soy muy partidario. Luego están los servicios, tenemos el banco, que es la primera, el arcón, banco, el guild bank, y la guild store. Luego tenemos los establos, luego la siguiente, Rededication, Sire, 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 no creo que se llame, esto es para resetear atributos, y resetear skills, esto, ya más adelante lo iréis viendo. Ophat Station, es para cambiar, el equipamiento de nuestro personaje, hacerlo más chulo o más feo, como queráis, y Outland Refuge. Esto es como una especie de refugio, donde nos vamos a encontrar, luego cuando entremos dentro, las guildes de ladrones, pues es como una especie de refugio. Luego las guildes, tenemos guildes de magos, guildes de luchadores, que es la fighter, y guildes de types, que es la de los ladrones. Y lo otro ya es, especial evento, y antiquarium. Eso en una ciudad, si nos vamos de la ciudad, podemos encontrar más cosas, por eso que tenemos más o menos, a veréis, estamos aquí, y aquí nos encontramos más cosas. Mira, en tema de dungeons, tenemos los delve, los grupos de estancia, y las dungeon public, las dungeon public, podemos ir nosotros solos, entramos directamente solos, en las dungeon public, los grupos de estancia, y es ir con un grupo, para poder hacerlas, si no se van a matar, o no van a salir vivo. Y en other, pues tenemos el tema de dragon, el tema de aquí, en summer, en airways, son los bosses que hay, streaking localizaciones, set de crafting, aquí directamente, son para hacer nuestros propios sets, de crafteo, bosses del mundo, que son las calaveras, son bosses del mundo que hay, y los especial de eventos, bueno, ya sabemos más o menos, el mapa, que nos está diciendo, bueno, tenemos claridad de esto, ya vamos jugando, y empezamos a hacer misiones, y llega un momento, que nos hemos perdido, y no sabemos, dónde tenemos las misiones, o cómo encontrarlas, las podemos encontrar, de dos maneras, veis, a parte de arriba, a la derecha, que tenemos unas letras, estáis viendo, vamos pasando, vamos pasando, nuestras misiones, aquí las tenemos, pero vamos a buscarlas, de una ubicación más correcta, nos vamos a journal, estamos en opciones, y nos vamos a journal, en journal vamos a quest, y aquí ya vamos, a lo que nosotros buscamos, estamos aquí, en airways, pues bueno, dragon hunt, la clicamos encima con la X, y ahora tenemos marcada, y ahora la parte derecha, de arriba, veis cómo me ha salido, la que estamos, la que yo he marcado, pues, donde la localizamos, clicaríamos con el cuadrado, y nos está diciendo, donde está el punto, donde tenemos que ir, aquí hay tres puntos, porque hay tres zonas de dragones, pues iríamos a las tres, que nosotros queremos, que sea la más aconsejable, pues ya hemos, sabemos, lo que tenemos que hacer, las que es, cuando las tengamos, ir a journal, que es, y buscamos la que nos corresponda, o que nos hemos perdido, y no sabemos donde estamos, pues la mejor manera, para encontrarlas, es así, vamos a seguir, hemos hablado, ya de dos cosas, de estas tres cosas, que son muy importantes, nos vamos al inventario, el inventario, aquí está todo, lo que nosotros tenemos, todo, aquí tenemos, todo lo que nosotros buscamos, importante es, suple, es currificar nuestra bolsa, aquí tenemos nuestras, nuestras cosas, aquí tenemos una parte, de nuestro inventario, aquí tenemos otra parte, vale, aquí tenemos ítems, aquí se nos guardan, comidas, se nos guardan, pregaminos de, de experiencias, de temas, de bastantes cosas, otras pociones, y todo esto, en esta, aquí tenemos los ítems, de las, de las misiones, que dices, ostras, pues resulta que tienes que hacer una misión, y tienes que tener, esto de aquí, y yo no lo tengo, yo soy imposible, que a mí no me lo han dado, pues te vendrías aquí, y si lo tienes, ostras, pues sí, lo tengo yo aquí, es verdad, no me acordaba, o por ejemplo, yo aquí, esta misión, es de, de hacer unos skills, vale, perdóname, de abrir una, 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 una guil, creo que es, es una guil aquí, vale, es la de los psychic, y bueno, tengo que buscar unas cosas, pero bueno, me aparecería este mapa, y yo me iría a la zona donde está, por eso os digo que, mmm, es interesante, buscar bastantes cosas, vale, aquí tenemos cosas para asignar, esto, bueno, podemos hacer mil cosas, que es, aquí están los ítems de las que están, aquí tendríamos, el tema de armaduras, tema de nuestras armas, arma principal, por otra manera, arma secundaria, y, nuestro equipamiento, clicaríamos aquí, y bueno, iríamos cambiando lo que nosotros buscamos, o lo que no buscamos, lo que tenemos, o lo que dejamos de tener, vale, vale, lo que tenemos que dejamos de tener, nos vamos aquí a caracteres, aquí en los caracteres, esto es importante, porque cada vez que subimos de nivel, tenemos que entrar aquí, nos van a dar un punto de atributo, y nosotros lo vamos a poner, donde nosotros queramos, en mágica, en heal o stamina, al principio, es un poco complicado, porque al principio, vas un poco mareado, y no sabes lo que necesitas, si no has visto guías, o te han contado, o te van guiando, y bueno, pues ahí, yo no sé qué recomendaría, si eres tanque, ponte heal, porque esto es vida, el tanque necesita mucha vida, y no sé, si eres, si quieres, esto es stamina, esto es aguante, para aguantar los golpes, para aguantar más en carrera, y la mágica, pues bueno, para ataques de magia, por decirlo de alguna manera, porque luego hay ataques de magia, que se hacen stamina, esto es un poco ya, relativo, si soy healer, os diría, que os pusierais mágica, a tutiplen, si sois tanque, heal, a tutiplen, y si sois DPS, pues bueno, sería valorar, si es stamina o mágica, también es verdad, que cuando llegues, creo que es al nivel 45, o nivel 50, no recuerdo bien, os van a dar una de esto, para modificarlo todo, pero no os preocupéis, luego esto se puede modificar, donde se había dicho yo, al principio en el mapa, donde modificamos los atributos, nos vamos a los skills, aquí a los skills, esto es un abrumador, este juego es abrumador, a la hora de habilidades, mirad, nos vamos a encontrar, tres árboles, o tres líneas, por decirlo de una manera, de clase, luego, las líneas, o los árboles, de las, de las armas, aquí lo tenéis, luego, las tres de armadura, las de las armas, aquí, pues, puedes ponerlas todas, a mí me parece que me falta, un bastón por poner, pero no lo voy a utilizar, en este personaje, y actualmente, pues estoy con un arco, que estoy subiendo el arco, bueno, pero como estáis viendo, cada armadura, cada arma, tiene, sus habilidades, veis, luego, hay tres armaduras, ligera, mediana, y heavy, lo mismo, aquí tenemos lo mismo, skills, pasivos, por todo, aquí, esto hay que tenerlo, también muy controlado, en todo esto, yo tengo un, esto ya, bueno, ya lo haremos, bueno, tengo un vídeo, que habla de todo esto, luego, estos, son cosas del mundo, la tema de excavación, el tema de Ledger Man, esto es el tema de robos, esto, lo dieron en la última expansión, de, 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 de Greymore, no lo he hecho mucho, en este personaje, no, no me ha centrado mucho, aún en Greymore, en ese aspecto, me estoy centrando en, en aprender mucho, los personajes, y la verdad que no me centra mucho, en esto, las guild, de Fighter, aquí hay muchas, yo tengo estas, porque son las que estoy sacando, en este personaje, las de Fighter, las de Magos, Seekic, Daybest, y un Daunted, este personaje seguramente, yo lo, acabo de subir, ahora hace un momento, al nivel 50, lo tenía parado, y lo he subido ahora, si veis que está un poco, un poco justo, en ciertas cosas, pero es un personaje, que estoy subiendo, porque quiero, bueno, se va a dedicar a ciertas cositas, que ya lo iréis viendo, más adelante, estas son las guilds, y lo mismo, pasivo, habilidades y pasivos, habilidades y pasivos, habilidades y pasivos, luego, las alianzas War, las de Assault y Support, aquí tenéis lo mismo, habilidades y pasivos, estáis viendo que esto es abrumador, esto es espectacular, la comida de cabeza, que te puedes coger, aquí tenemos, las pasivas de los raciales, estas son súper importantes, puesto que nos potencia mucho más, el personaje, y luego, el crafteo, aquí tenemos el crafting, yo tengo otro personaje de crafting, no es este, y aquí tenéis, bueno, os he hablado de los skills, el tema de las champions, esto es cuando llegamos a nivel 50, nos van a empezar a desbloquear, skills, ahí, perdón, nos van a empezar a dar puntos de champion, y los vamos a poner ubicados, como nosotros mejor, consideremos que el personaje, es más correcto, o es más atractivo, o es mejor, estas son unas pasivas, que nos van a ayudar, a potenciar todo esto, estas son unas campañas de pvp, por ejemplo, Ciro Deal es pvp, y en Imperial City, tenemos pvp, y pve, aquí tenemos las dos cosas, cuando podáis hacerlo, yo os recomiendo, que subáis al nivel 50, y escogiendo un poco, por lo menos las champions, hasta el nivel 360, y os metáis aquí, es una pasada, os vais a divertir, un huevo con esto, el journal, lo más importante, son las que es, todo lo demás, son cosas que ya iréis aprendiendo, poco a poco, al principio, tener claro, lo que estoy explicando, tema social, pues bueno, aquí tenemos, para tema de voz, poder hablar, hablar en tema de voz, no hablar, quitar de voz, aquí muchas veces, es bueno, pues bueno, si estáis en altavoz, y no queréis molestar a nadie, lo quitáis, porque esto, bueno, le sale a todo el mundo, en tema de sonido, el texto del chat, aquí si clicamos, por ejemplo, nos venimos, donde estamos ahora, para escribir, y si nos ponemos aquí, a la parte izquierda, veis como estoy moviendo, ya tenemos cositas, vale, tenemos nuestras guils, aquí ya tenemos, con quien queremos hablar, o donde queremos hablar, emoticonos, para hacer un poco, chorras, vale, para hacer un poco el, veis, hacer cositas, que sean divertidos, un juego un poco, bueno, para hacer un poco, el juego atractivo, activity defender, activity defender, aquí, en la primera, nos están diciendo, la zona donde estamos, como estamos en la zona, todo lo que nos podemos, encontrar aquí en la zona, las aventuras y todo, luego tenemos, dungeon finder, las dungeon finder, es las mazmorras aleatorias, perdonadme, perdonadme, aquí tenemos, dungeon finder, dos especializaciones, random dungeon, mazmorras aleatorias, y especifico dungeon, elegimos, la que nosotros queremos ir, por buscar sets, por buscar lo que nosotros busquemos, o cualquier cosa, nos vamos, a los battlegrounds, son estos pvp, lo mismo, random battlegrounds, esto es, batallas aleatorias, y batallas especificas, aquí, tenemos tres, aquí arriba, es tanque, healer de pese, la función que nosotros, queremos hacer, aquí ya tenemos, un poco de ayuda, esto es una parte, que es muy importante, cuando nos quedamos, atascados, y no sabemos, que hacer, que los héroes ha bujeado, nos quedamos, entre dos paredes, y no podemos salir, nos venimos, a help, esto lo haré, en otro tutorial, un tutorial, para que lo tengáis claro, y nos vamos a, get me, un stuc, y aquí directamente, nos va a coger, el juego, nos va a transportar, al teletransporte, más cercano, o donde, le dé la gana, creo que es, al teletransporte, más cercano, para poder, dejar de estar bujeado, porque si nos quedamos, entre los pares, que a mí me ha pasado, si no lo sabes, a par del juego, te cagas en todo, no sé, es lo que vas a hacer, pero es muy molesto, la verdad, es que es muy molesto, luego aquí tenemos, bastantes cosas, tenemos aquí, unos tutoriales, están en, en otros idiomas, y bueno, que es asistencia, vamos a ver, esto es un poco de, bueno, que no sabes, cómo hacerlo, mirarías un ticket, y bueno, ya te responderían ellos, y aquí, lo mismo, vale, en tema de ítem, en tema de opciones, podemos cambiar las características del juego, un poco, cambiamos un poco todo, ay, perdonadme, mirad, aquí podéis cambiar vuestras cosas, tengo un vídeo hablando de esto, muy interesante el vídeo de esto, y todo lo que es este menú de opciones, yo creo que ya lo tenéis bastante claro, yo, lo que os voy a pedir, es que directamente, hagáis las misiones principales, descubráis el mundo, no tengáis prisa, en subir de nivel, ya subiréis, es un juego que sube bastante prisa, pero que lo vayáis desbloqueando, que vayáis viéndolo todo, porque, abriéndolo todo, y viéndolo todo, se nos va a aportar luego, para niveles mayores, para niveles superiores, cosas muy, muy interesantes, por ejemplo, esta zona de aquí, crearíamos un equipo personalizado, de esta zona, y bueno, yo solo os pido, que tenéis paciencia, que no tengáis prisa, porque el juego, vale la pena, y bueno, después de este tutorial, yo creo que es un tutorial, que os va a ayudar mucho, ya solo me queda, que si os ha gustado el canal, dadle un me gusta, suscribiros al canal, abrirlos a esa campanita, para no perderos nada, porque va a ser, unos buenos vídeos, creo yo, que os van a ayudar mucho, y bueno, nos vemos, en el siguiente tutorial, o en el siguiente vídeo, hasta otra.